Edith González revela detalles del funeral de Christian Bach. Este viernes te dimos a conocer que el pasado 26 de febrero la actriz de origen argentino, Christian Bach, había perdido la vida debido a un paro respiratorio. Y es que, por medio de un comunicado, su familia difundió la triste noticia. Días después del triste hecho, Edith González una de las amigas más cercanas a Bach brindó una entrevista a Univision en donde reveló detalles del funeral. Exacto, solo estuvo la familia, refiriéndose a que solo estuvieron presentes su esposo, Humberto Zurita, y sus dos hijos, Emiliano y Sebastián. Reafirmó que la voluntad de su amiga fue siempre guardar los asuntos personales y familiares en intimidad absoluta, para así poder llevar una vida normal, paralela a la profesión. Añadió que no tuvo oportunidad de despedirse de ella porque ella deseaba manejar su vida privada con mucho cuidado. Finalmente, dijo que estaría bien rendirle un homenaje a la Argentina. El olvido que separó por un tiempo a Cristian Bach y Edith González. A lo largo de su trayectoria, la actriz argentina Cristian Bach cosechó todo tipo de amistades. Una de ellas fue la de Edith González, con quien compartió pantalla en la novela Los ricos también lloran. Bach falleció a los 59 años de edad, según se anunció hasta este viernes debido a un paro respiratorio. El deceso de la actriz ocurrió el pasado martes 26 de febrero, pero su familia decidió darlo a conocer hasta la madrugada de este viernes. Esto, para respetar la voluntad de la actriz, quien siempre quiso mantener los asuntos personales en la intimidad, de acuerdo con un comunicado firmado por su familia. En los años 80, Bach y González fundaron una amistad dentro y fuera de la televisión. Incluso, Edith le contó a Mónica Garza en historias engarzadas que ella fue chaperona de Bach y otro galán de telenovelas, Guillermo Capetillo, antes de que la argentina conociera a Humberto Zurita, con quien se casó la argentina. Yo fui su chaperona, dijo Edith, quien cuenta que ella acompañó a Capetillo y a su amiga a varias citas. Sin embargo, ese romance no culminó en boda, como ahora se sabe. La actriz argentina conoció a Humberto Zurita después, se hicieron novios y se casaron. Y fue la boda entre Zurita y Bach lo que separó a las amigas, pues a pesar de ser tan cercanas, a Argentina olvidó invitar a González a la boda. Años después, entre risas, González contó en el mismo programa de Mónica Garza que el olvido de su amiga provocó que no fuera a la boda. ¿Por qué no fuiste a la boda? Le preguntó Garza, a lo que Edith contestó riendo, eso está censurado. Se le olvidó a Lician mi nombre, por lo cual le dejé de hablar años. González relató que después de eso, veía a su amiga y se volteaba. Sin embargo, la historia terminó bien, pues el olvido de Lician se reparó años después y las actrices continuaron como grandes amigas y con proyectos juntas. Hoy que se dio a conocer la muerte de la Argentina, su querida amiga le dedicó un mensaje a través de redes sociales. La conocí cuando recién llegó a México, nos vimos y supimos que éramos las hermanas que la vida no nos pudo dar. Cada viaje que hacía, abría su maleta para ver qué regalo me había traído, lloramos la muerte de mi padre, reñíamos como hermanas, reímos y reímos tanto que incluso nos prohibieron trabajar juntas. Y agregó, compartimos experiencias y secretos como madre e hija. Nuestro último trabajo fue curiosamente en la primera película que he producido Deseo en la que una vez más demuestra su talento y gran inteligencia. Cristian era especial, especialmente hermosa y amiga de sus amigos. Tiene siempre un lugar importante en mi corazón. Me enseñaste cosas prácticas de la vida, del medio artístico y en varias ocasiones luchamos juntas contra la adversidad. Mis oraciones con tu familia, te van a extrañar tanto, tanto, especialmente Humberto. Besos hasta el cielo. Aparece una de las últimas fotos de Cristian Bach. Se filtró una de las últimas fotografías de Cristian Bach con vida, luciendo como pocos esperaban y las sospechas fueron confirmadas. Luego de la trágica noticia del fallecimiento de la popular actriz Cristian Bach, los rumores sobre su muerte comenzaron a surgir. Por medio de un comunicado la familia de la intérprete anunció su muerte y la causa de la misma. Cristian Bach murió el 26 de febrero de este año debido a un paro respiratorio, se puede leer en el primer párrafo. Posteriormente, se aseguró que la actriz guardó sus asuntos personales y familiares en la intimidad absoluta con el fin de llevar una vida normal, paralela a su profesión. No obstante del anuncio, en las redes se comenzó a especular que Cristian Bach llevaba tiempo enferma y que incluso tenía dificultades físicas. El portal Unión Jalisco informó que la intérprete tenía una enfermedad crónico-degenerativa que afectaba su columna, e incluso, se especuló que este padecimiento pudo ocasionar la muerte de Bach. De la misma forma, cuando se reveló el deceso de Cristian Bach en Sale el Sol, la conductora Ana María Alvarado declaró que hace varios años se filtraron unas fotografías de la también productora desde un departamento ubicado en la Ciudad de México y dijo, Se le ve, en esas fotos, un lento caminar, se le ve un poco mal de salud, porque tenía una enfermedad crónico-degenerativa. Por otra parte, los usuarios en las redes continuaron con los rumores sobre las causas de la muerte de Cristian, asegurando que la actriz padecía algo mucho más grave desde hace tiempo. Su esposo antes había dicho que sufría problemas de las vértebras, pero eso no ocasiona a nadie un paro respiratorio. Creo que ella tenía algo más grave que no quisieron hacerlo público. Se decía incluso, que tenía cáncer, cosa que nunca desmintieron, escribieron. Sin embargo, ante el mar de dudas, la familia de la actriz publicó una de las últimas fotos con vida de Cristian Bach y los rumores fueron despejados. Contrario a lo que se mencionaba, en la imagen se puede ver a la esposa de Humberto Zurita luciendo radiante, con la clase y belleza que la caracterizaban. Cristian aparece desde la calle, con tacones altos, pantalón ajustado que muestra sus tonificadas piernas, una blusa de manga larga y su singular y corto cabello dorado. La instantánea da a conocer que la intérprete no muestra rastro de alguna enfermedad que la tuviera mal de saludo con problemas en la columna como se decía. Una de las últimas fotos de mi amada y querida Cristian Bach. Te extrañamos mucho, a una mujer ejemplar, gran esposa y madre. Familia Zurita Bach, fue el texto que acompañó la foto. Al poco tiempo, los usuarios reaccionaron a la imagen con un gran número de mensajes. ¡Qué dura es la realidad! Pasa tu alma, Cristian, siempre vivirás en nuestros corazones, todavía no lo creo, qué mujer tan elegante, qué hermosa, mi más sentido pésame, qué tristeza, se opacó una estrella, México llora la partida de tan hermosa actriz, wow, la eterna juventud. Se veía mejor que cualquier niña de 20 años, regia, impecable, elegante, se veía bien, ni parecía enferma, no sé por qué se veía tan bien, no parecía estar enferma, comentaron. Cristian Bach fue una reconocida actriz y productora de telenovelas, recordada por su participación en proyectos como Cañaveral de Pasiones, La Patrona o Los Ricos También Lloran. Edith González revela detalles del funeral del Cristian Bach. Este viernes te dimos a conocer que el pasado 26 de febrero la actriz de origen argentino, Cristian Bach, había perdido la vida debido a un paro respiratorio. Y es que, por medio de un comunicado, su familia difundió la triste noticia. Días después del triste hecho, Edith González una de las amigas más cercanas a Bach brindó una entrevista a Univision en donde reveló detalles del funeral. Exacto, solo estuvo la familia, refiriéndose a que solo estuvieron presentes su esposo, Humberto Zurita, y sus dos hijos, Emiliano y Sebastián. Reafirmó que la voluntad de su amiga fue siempre guardar los asuntos personales y familiares en intimidad absoluta, para así poder llevar una vida normal, paralela a la profesión. Añadió que no tuvo oportunidad de despedirse de ella porque ella deseaba manejar su vida privada con mucho cuidado. Finalmente, dijo que estaría bien rendirle un homenaje a la Argentina. El olvido que separó por un tiempo a Cristian Bach y Edith González. A lo largo de su trayectoria, la actriz argentina Cristian Bach cosechó todo tipo de amistades. Una de ellas fue la de Edith González, con quien compartió pantalla en la novela Los ricos también lloran. Bach falleció a los 59 años de edad, según se anunció hasta este viernes debido a un paro respiratorio. El deceso de la actriz ocurrió el pasado martes 26 de febrero, pero su familia decidió darlo a conocer hasta la madrugada de este viernes. Esto, para respetar la voluntad de la actriz, quien siempre quiso mantener los asuntos personales en la intimidad, de acuerdo con un comunicado firmado por su familia. En los años 80, Bach y González fundaron una amistad dentro y fuera de la televisión. Incluso, Edith le contó a Mónica Garza en historias engarzadas que ella fue chaperona de Bach y otro galán de telenovelas, Guillermo Capetillo, antes de que la Argentina conociera a Humberto Zurita, con quien se casó la Argentina. Yo fui su chaperona, dijo Edith, quien cuenta que ella acompañó a Capetillo y a su amiga a varias citas. Sin embargo, ese romance no culminó en boda, como ahora se sabe. La actriz argentina conoció a Humberto Zurita después, se hicieron novios y se casaron. Y fue la boda entre Zurita y Bach lo que separó a las amigas, pues a pesar de ser tan cercanas, a Argentina olvidó invitar a González a la boda. Años después, entre risas, González contó en el mismo programa de Mónica Garza que el olvido de su amiga provocó que no fuera a la boda. ¿Por qué no fuiste a la boda? Le preguntó Garza, a lo que Edith contestó riendo, eso está censurado. Se le olvidó a Dician mi nombre, por lo cual le dejé de hablar años. González relató que después de eso, veía a su amiga y se volteaba. Sin embargo, la historia terminó bien, pues el olvido de Dician se reparó años después y las actrices continuaron como grandes amigas y con proyectos juntas. Hoy que se dio a conocer la muerte de la Argentina, su querida amiga le dedicó un mensaje a través de redes sociales. La conocí cuando recién llegó a México, nos vimos y supimos que éramos las hermanas que la vida no nos pudo dar. Cada viaje que hacía, abría su maleta para ver qué regalo me había traído, lloramos la muerte de mi padre, reñíamos como hermanas, reímos y reímos tanto que incluso nos prohibieron trabajar juntas. Y agregó, compartimos experiencias y secretos como madre e hija. Nuestro último trabajo fue curiosamente en la primera película que he producido Deseo en la que una vez más demuestra su talento y gran inteligencia. Cristian era especial, especialmente hermosa y amiga de sus amigos. Tiene siempre un lugar importante en mi corazón. Me enseñaste cosas prácticas de la vida, del medio artístico y en varias ocasiones luchamos juntas contra la adversidad. Mis oraciones con tu familia, te van a extrañar tanto, tanto, especialmente Humberto. Besos hasta el cielo. Aparece una de las últimas fotos del Dician Bach. Se filtró una de las últimas fotografías de Dician Bach con vida, luciendo como pocos esperaban y las sospechas fueron confirmadas. Luego de la trágica noticia del fallecimiento de la popular actriz Dician Bach, los rumores sobre su muerte comenzaron a surgir. Por medio de un comunicado la familia de la intérprete anunció su muerte y la causa de la misma. Cristian Bach murió el 26 de febrero de este año debido a un paro respiratorio, se puede leer en el primer párrafo. Posteriormente, se aseguró que la actriz guardó sus asuntos personales y familiares en la intimidad absoluta con el fin de llevar una vida normal, paralela a su profesión. No obstante del anuncio, en las redes se comenzó a especular que Dician Bach llevaba tiempo enferma y que incluso tenía dificultades físicas. El portal Unión Jalisco informó que la intérprete tenía una enfermedad crónico-degenerativa que afectaba su columna, e incluso, se especuló que este padecimiento pudo ocasionar la muerte de Bach. De la misma forma, cuando se reveló el deceso del Dician Bach en Sale el Sol, la conductora Ana María Alvarado declaró que hace varios años se filtraron unas fotografías de la también productora desde un departamento ubicado en la Ciudad de México y dijo, Se le ve, en esas fotos, un lento caminar, se le ve un poco mal de salud, porque tenía una enfermedad crónico-degenerativa. Por otra parte, los usuarios en las redes continuaron con los rumores sobre las causas de la muerte de Christian, asegurando que la actriz padecía algo mucho más grave desde hace tiempo. Su esposo antes había dicho que sufría problemas de las vértebras, pero eso no ocasiona a nadie un paro respiratorio. Creo que ella tenía algo más grave que no quisieron hacerlo público. Se decía incluso, que tenía cáncer, cosa que nunca desmintieron, escribieron. Sin embargo, ante el mar de dudas, la familia de la actriz publicó una de las últimas fotos con Vida Bellis y Ambach y los rumores fueron despejados. Contrario a lo que se mencionaba, en la imagen se puede ver a la esposa de Humberto Zurita luciendo radiante, con la clase y belleza que la caracterizaban. Christian aparece desde la calle, con tacones altos, pantalón ajustado que muestra sus tonificadas piernas, una blusa de manga larga y su singular y corto cabello dorado. La instantánea da a conocer que la intérprete no muestra rastro de alguna enfermedad que la tuviera mal de saludo con problemas en la columna como se decía. Una de las últimas fotos de mi amada y querida Christian Bach. Te extrañamos mucho, a una mujer ejemplar, gran esposa y madre. Familia Zurita Bach, fue el texto que acompañó la foto. Al poco tiempo, los usuarios reaccionaron a la imagen con un gran número de mensajes. ¡Qué dura es la realidad! Pasa tu alma, Christian, siempre vivirás en nuestros corazones, todavía no lo creo, qué mujer tan elegante, qué hermosa, mi más sentido pésame, qué tristeza, se opacó una estrella, México llora la partida de tan hermosa actriz, wow, la eterna juventud. Se veía mejor que cualquier niña de 20 años, regia, impecable, elegante, se veía bien, ni parecía enferma, no sé por qué se veía tan bien, no parecía estar enferma, comentaron. Christian Bach fue una reconocida actriz y productora de telenovelas, recordada por su participación en proyectos como Cañaveral de Pasiones, La Patrona o Los Ricos También Lloran.